¿Qué pasa amigos? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva partida en el mod de Megaman de 8000 match para Doom. Ya casi terminan este nivel, queda solamente un kill, así que voy a esperar el siguiente mapa para jugar. Y bueno, sí, las partidas anteriores que había traído de este mod para Doom, que es de los mejores, realmente es un mod increíble, uno de los mejores mods para Doom. Bueno, las partidas anteriores que había traído fueron con Rodocop, a quien le mando un gran saludo, un gran saludo para Rodocop, si está viendo este video le mando un gran abrazo para él. Y bueno, las partidas anteriores las había traído con él. Toma, me cago en tu padre, maldito. ¡No muere! ¡Oh, toma! Ok, lo maté con una mierda de vida. Perfecto. Bueno, estos jugadores son muy buenos, ya les digo que no creo que pueda ganar ninguna. Pero no importa, la idea es divertirse, o sea, no solo me importa ganar. O sea, si gano, pues bien, pero si pierdo, pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, no, realmente no me molesta perder. A ver... ¡Lol, nos morimos los dos! ¡Lol, voy primero! Ok, pero solo por un momento, después me van a pasar seguramente. Porque si, estos jugadores son muy buenos, ya anduve jugando yo un poco. A ver... Vale, 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 esta arma no me conviene mucho, creo yo. A ver... Si, estos jugadores son muy buenos, tío, en serio. En serio que son muy buenos. A ver... ¡Me cago en la puta! Si, parezco rodocó ya con los insultos, tío, lol. Si, lo que ya no eres family friendly, basura. Me da igual, hombre, si no es mi trabajo YouTube. Yo solamente subo videos para... Para entretenerme y para entretener a mi gente y nada más. No es mi trabajo, por lo menos de momento no lo es. Así que me da igual, tío. A ver, vamos a ver. Ok, podemos venir por aquí. Y vamos a ver qué conseguimos aquí. Ok, conseguimos esto. Vale. A ver qué tanto me puede ayudar esto. Ya me he patado en el liderazgo, me cago en la hostia. Vale, ven, ven, payaso. ¿Dónde vas? A ver... Clowman, sí. El nivel de Clowman. De Mega Man 8. Joder, tío. Ok, necesito esa arma, necesito esa arma. Con la que me mataron recién, bueno, necesito esa arma. Pero ¿dónde está? A ver, ¿dónde estará esa arma? A ver, ¿tú qué me dejas? Vale. Una ayuda. Bueno, una ayuda. Un bot que me ayuda. Ok. Vale, va dejando estas cosas. Que dañan a los enemigos. Bueno, ok. Sigo primero, pero ya me van a pasar. Ya me empataron. Solamente falta que me pasen, ¿ya? Sí, ya me pasaron. Me cago en la hostia. A ver, bueno, hay que dar un montón de trampas para los rivales. Para que la tomen los rivales. No, pero con el Mega Booster ¿a quién voy a matar, tío? Con el Mega Porquería este. El Mega Porquería, ¿sí? No. Bueno, sirve, pero no tanto. O sea, hay armas mejores, obviamente. Me cago en tu padre. No, me va a matar, tío. Uy, uy, uy. A ver, toma eso. Joder, tío. Bueno. A ver, estoy de cuarto, tío. Ya, mierda. Me dejaron atrás, ya, eh. Venía muy bien al principio, pero después me pasaron. Me pasaron y me dejaron ya perdido, eh. ¿Y este qué pedo? Bueno, llama. Ok. Un kill por llama. Bueno. Está bien. Lol. No me quejo. Hay que aprovechar. No se tiene la posibilidad. ¿Por qué no aprovecharla? Toma, esa sí que no fue llama, eh. Ahora sí no me pueden decir nada, eh. Ay, tío, que matas por llama. Pero ahorita no fue por llama, eh. Ese lo maté. Lo maté bien, en buena ley. Así que nada. Ahora sí, tengo la Ice Wave esta de mierda. A ver, me cago en tu padre. Ven, fuera. Fuck, fuck, fuck. ¡Ah! Hijo puta. Dios, tío. No creo que gane ninguna partida. Ya les digo, no creo que gane. Pero lo voy a intentar. ¿Dónde vas, payaso? ¡Tapado la fiesta! A ver, payasito. Me cago en tu padre. Parezco Rodocos, eh. ¡Payaso! Muere, venga. Ok, me pasaron. Pero bueno, me está yendo bien igual, eh. Hizo un kill por llama, pero el resto... El resto fueron buenos kills, eh. No me pueden decir nada. No, 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 no. Me cago en la puta. Así me dio. A ver. Parezco Rodocos, en serio, con los insultos. Ya se me pegaron los insultos de Rodocos. Sí, lol. A ver. ¡Toma! ¡Maldito! ¡Pero quiere morir! ¡Cago en la puta! No quiere morir, tío. Bueno, estoy jugando esto un viernes por la noche muy tranquilo. ¡Qué mejor manera que terminar un viernes jugando o me amando 8 vidas más! No se me ocurre nada mejor, Rodocos, en serio. Es que, en serio, realmente es genial terminar un viernes así. ¡Qué pedo! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Qué clase de ataque es ese! Bueno, ahora tenemos esta arma que me va a servir mucho. Estos jugadores son muy buenos, de verdad, eh. Son bastante buenos. ¡Me cago! ¡No! ¡Me lo quitó, maldito! ¡No muere! ¡Toma! Vale, ahora sí te maté, hijo puta. A ver, queda un frag y termina el nivel. A ver. ¡No! ¿Cómo quedó de tercero? Eh, bueno, tercero. No está mal, hice 7 frags. Oye, no me fue tan mal. ¿Qué nivel es este? Slashman. Oh, Slashman de Megaman 7, sí. Ok. ¡Me cago en la puta! Acabo de empezar, payaso. ¡Qué asco, tío! ¡Me cago en su madre! A ver, esta es la de... Superar. Ah, ok. Esto es para lanzar a roca, vale. Ok, pensé que era la de Rockman. No, no es la de Rockman. Me estaba confundiendo. Ok, tengo la de Needle, que es muy útil. Así que vamos a usarla. Sí, la de Needleman es una de las armas más útiles. Ok. Ok. Oye, ¿dónde? ¿Dónde están? A ver, payasitos. ¿Dónde están? Que tapaba esa fiestita. A ver. Dios, tío. Con eso, lol. ¿Qué pedo con eso? A ver. Bueno, la idea es entretenerse y pasar una buena partida. No solo ganar y ganar, tío. Sí, pues me gusta ganar. Pero tampoco me muero si pierdo, ¿sabes? O sea, no pasa nada, tío. Venga, un kill. Con lo difícil que es frackear aquí, un kill se festeja realmente. Lo festejo bastante. No creo que pueda ganar una partida, ya les digo. Alguno dirá, hey, Matías, gana una partida. No creo. No creo que pueda. Es que estos jugadores son muy buenos, tío. Son muy buenos estos jugadores. Hay que decirlo, lo reconozco. Son muy buenos. A ver. Joder, con esa pendejada, tío. La de Hornet Man. El de las abejas. No, me mata, tío. Qué hijo de puta. A ver. No, estoy último, tío. A ver. Vale, traspasamos esto. A ver. ¿Y esta? Esta es la de Wave Man. Sí, Water Wave. Ok. Vale, vamos, vamos. Pero prefiero la de Needle Man. Si tengo la opción de la de Needle Man, prefiero la de Needle Man. ¡Payazo! Toma. Vale, otro kill. ¿Sigo último? No mames. ¿Por qué sigo último? ¿Pero dónde vas, infeliz? Vale, una ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda de mierda. No me ayudaste en nada. Una ayuda que no ayuda. GG. Una ayuda que no ayuda. No me digas. GG. Ok. A ver. Fuck, me caí. Bueno, a ver. Tenemos la munición completa de esta. Lo que tengo que recuperarme es vida un poco. A ver. Con esas abejas de mierda. Me cago en la... No, no se pueden destruir encima. ¡No! Déjame. Me cago en la hostia. A ver. Malditas mierdas. Ok. Se fue un jugador. Somos cuatro ahorita. A ver. ¿Dónde están? Pendejos. ¿Dónde están? A ver. Voy por ustedes, eh. A ver. No te me escapes, cabrón. ¿Dónde vas? No, que no llego, que no llego. A ver. Joder, tío. Me va a matar. Sí, me mató. Joder. Estoy último ahora. Bueno, porque se fue un jugador. Si no, no estaría último. A ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde se fue ese tío? ¿Lol? ¿Dónde fue? Se me desapareció. Ah, ahí está. A ver. Tiene la de Slashman, creo. Así que si me acerco, me hace caca. ¿Vale? ¡Toma! ¡Líder! ¡Wow, chaval! ¡Vámonos! ¡Qué bien, tío! ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Maldito! A ver. Se escapa encima. ¡Pendejo! ¡Me cago en tu padre! ¡Ven, ven, ven! Estamos de broma, gente. No. Después van a venir los que participaron en esta partida y me van a dar dislike, ¿verdad? Aunque no creo que hable en español, pero bueno. A ver. Eh, lo... Me van a dar dislike y denuncia, tío. A ver, no, con el Mega Buster no voy a matar a nadie, tío. ¡Lol! ¡Justo que digo! ¡Venga, tengo que decir eso más seguido! ¡Hombre, ya! ¡Venga! Lo maté con el Mega Buster. Pero... ¡La puta, tío! Va, no voy a ganar, pero bueno, no importa. No importa, con hacer bastantes frags me quedo conforme. No, no creo que gane, tío. ¿En serio? ¡No! ¡Me cago en tu madre! A ver. Ahí está, muere. ¡Fuck! Ese es el que va primero. No de matarme ese, sino lo acerco más a la victoria, tío. De... ¡No, fuck! Ok, la de Slashman es muy potente en melee. Sí, esa arma es muy potente en melee. Vale. ¡Oh, esta es la de Hornet, man! Eh... Sí, la de Hornet. Ok. Vale, vale, vale. Y ahora, bueno. No, no me fue tan mal igual, eh. No me fue tan mal, sinceramente. Pero no voy a ganar, eso sí. ¡Toma! Ok, otro kill más. Ese es el que va primero. ¡No, tío! ¡Toma! ¡Lol! ¡Todos empatados del liderazgo! ¡No! A ver. Si no gano, pues igual fue una buena partida, eh. Tengo que decir que si no gano... ¡Ay, perdí, tío! ¡No! Bueno, fue una buena partida, GG. Vamos a poner GG. Ok. Bueno, quedé en segundo lugar. Empatado con Litreo. El tío ese. Bueno, fue una buena partida, eh. No gané, pero estuve muy cerquita. Y eso me deja contento. Así que nada, chicos. Espero disfruten mucho esta partida. La verdad que está saliendo genial, la verdad. ¡Oh! Este es el nivel de Iceman. ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos con este nivel! ¡Por Dios! Ok. Con la musiquita de Iceman. ¡Qué grande! Ya les digo, este modo es una maravilla, tío. ¡Toma! Estos son perseguidores también. A ver. ¿Son perseguidores o...? Bueno, creo que persigue, pero muy poquito. A ver, el de... El de Magnet Man, me refiero. Creo que son perseguidores, pero no persigue mucho que digamos. ¡Ah, perfecto! La de Napalmán. Esta me gusta, esta arma. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hago aquí? Pero... ¡Payazo! Vale, vale. ¡No! Me cago en la puta. A ver. No, con el megabostro no voy a matar mierda. Bueno, tengo que decir eso más seguido y después mato, ¿verdad? Sí, como hace un rato. No. No me funcionó. No, creo que no debí caerme. Bueno, vamos a subir otra vez. Y tenemos... El tanque E, pero no llego, sí. ¡Sí, sí llego! ¡Venga! Tengo tanque E, venga. Fiesta. Fiestita. Voy a montar una fiestita, payaso. A ver. Bueno, tengo el tanque E. ¿Qué? Me recupera el 100 la vida. A ver. ¡Toma! Vamos a recuperar la vida. A ver. Que se me gastó esa mierda. La de Napalmán. Acércate, puta. Miren, ese se eligió Iceman, LOL. Justamente. Estamos en el nivel de Iceman y se eligió Iceman. Estoy jugando bien, ¿eh? Yo pensé que me iba a ir peor, LOL. Estuve muy cerca. Estuve a punto de ganar la partida anterior. No gané, pero estuve a punto, ¿eh? Estuve muy cerca. Me fue bastante bien. Sinceramente no pensé que me iba a ir tan bien. A ver. Y eso que en un momento estaba último, LOL. Estaba último y aún así quedé segundo y a un punto del líder. Bueno, no me crezco. Me fue bastante bien. A ver. Tomen, tomen. Ven, son perseguidores. No persigue mucho, pero persigue un poco. Pero se gasta muy rápido. ¡Fuck you! ¡Me cago en tu madre! ¡Maldito! A ver. Toma, toma. ¡Payazo! ¡Te apago la fiesta! ¡Me cago en tu padre! ¡Vamos! A ver. Dale a alguien, macho. No. Se me gastó. A ver. Joder, tío. Es que matar a alguien aquí realmente lleva mucho tiempo, tío. ¡No muere! ¡Venga, hombre! ¿Cuánto piensas aguantar? ¡Jodido! ¡Pesado! ¡Me cago en la hostia! ¿Cuánto piensas aguantar? Creo que aguantó demasiado, ¿no? Necesito la de Magnet Man, me parece. A ver. Toma. Joder, tío. No quiere morir. Es duro, ¿eh? Me cago. ¡Me cago, tío! ¡Me mata! A ver. Estos jugadores son muy buenos realmente, ¿eh? A ver. ¡Dios! Ok. Esta no me está yendo muy bien, ¿eh? ¡Y no muere! Tío, ¿pero cuánto le tengo que dar? A ver. No llego, tío. ¡Fuck! No llego ahí arriba. Yo quería la de Magnet. No llego. La única manera es venir por aquí y tomar el teletransportador. Eh, no. Aquí no quería venir, pero bueno. ¡Ah! No, aquí no quería venir. Vale, la de Nappalman. Vale, que están juntos, que están juntos. Bueno, ya ni están juntos. Ok, no. En esta no me fue bien, ¿eh? Toma. Vale. Sirvió de algo la de Nappalman, por fin. ¡No! ¡Ay, Dios, tío! Bueno, en este nivel me fue un poco mal. Pero bueno, no importa, tío. Me da igual perder, ¿sabes? O sea. A ver. ¡Oh! Maté a dos seguidos ahí. Toma. Bueno, ¿cómo quedé? ¡Segundo! ¡Venga! ¡No! ¡Bien! Ok, bueno. Creo que una más y ya está. ¡Ay! No creo que pueda ganar. Yo quería ganar una, pero no creo. No creo que pueda. ¿Qué nivel es este? ¡Plugman! ¡Oh! El nivel de Plugman. Sí, esta partida ya. Eh. ¿Qué pedo? ¿Dónde están? ¡Wow! Ya perdí el liderazgo. ¿Pero dónde están, tío? Venga. Háganse a ver. Payasos. Payasitos. Que tienen una fiestita. A ver. ¡Toma! ¡Caga! A ver. Y ese se eligió Plugman. ¡Roll! Sí, se elige a todos los personajes de cada nivel. De cada nivel que jugamos. GG. No, espera. No me puedo ir sin mi munición de Napan. De Napan, no. De Nidle, man. De Napan. Ya estoy hasta los cojones con Napan, ¿no? A ver. No, pero de Nidle. O sea, la de Nidle es bastante buena también. ¡Toma! Lo fundí, tío. Lo reventé, macho. Me sacó un chingo de vida, pero lo maté. A ver. ¡Fuck! ¡Fuck, fuck! ¿Por qué se laguió? ¡Tío! ¿Por qué se laguió? Tío, me jodieron. Me jodiste, gorda, diría. Diría Droglo. ¡Toma, puta! Ahí está. Bueno, no me está yendo mal, ¿eh? Sube, imbécil. A ver, vamos a recuperar munición antes que nada. Con estos dos ya tengo. Muy bien. Y sí, este mapa ya. Ajá. No, no voy a pasar por ahí. ¡Me cago en la puta! A ver. A ver, una ayuda. Buah, hace algo. Espero que ayude un poco eso. Están peleando por aquí abajo. ¡Ey, no peleen sin mí! ¡No peleen sin mí! A ver, no empiecen el bullying sin mí. No empiecen el bullying sin mí. En serio. ¡Joder! Bueno, maté a uno. ¡Ya termina el mapa! ¡Lol! ¡Qué rápido! ¡Tripleg left! ¿Ya? ¡Qué rápido, tío! Toma, puta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No en mi guardia. No en mi guardia. No te escapas. No te escapas. A ver. No, no voy a ganar, tío. Qué lástima. No pude ganar en esta... En esta partida. Eh, ¡Uma! Pero bueno, me fue bastante bien. No sé ustedes, pero yo creo que me fue bastante bien, ¿eh? ¡No! ¡Tío! A ver. Bueno, no sé tú, pero creo que me fue bastante bien, aunque no pude ganar. ¡Payaso! Un frag más, un frag más. Toma, un frag más. Venga. Bueno, no quedé último, por lo menos. ¡Siete! Ok, bien, bien. No quedé último. Así que nada, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Creo que ya está bastante bien. Sí, creo que ya está bastante bien. Ok, ya se fue el tío ese. El tío que siempre ganaba, ya se fue. Astromán. Ok. Ah, creo que ya me acordé de este nivel. Ok. Ah, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí ya, que llevamos casi 20 minutos. Así que creo que está bastante bien. A ver. Bueno, me mató. Pero nada. Vamos a expectar. Y bueno, chicos, espero se lo hayan pasado muy bien con este gameplay. No pude ganar ninguna partida, pero estuve a uno, eh. Estuve a uno, estuve a un punto de ganar una partida. Y bueno, yo creo que estuvo bastante bien. Realmente me fue muy bien, eh. Y lo importante es que no quedé en ninguna partida último. Sí, en ninguna quedé último. Eso es lo que me deja contento. No gané, pero en ninguna quedé último. Y yo les digo que no soy mucho de jugar esto. O sea, lo juego muy de vez en cuando, cuando hay gente como ahorita. Pero, no, no soy mucho de jugar este mod. Tal vez en single player un poco a veces. Ah, quedó solamente este tío. Ah, bueno, entonces ya, ya, menos mal que corto la grabación. Porque ya, es que uno, uno contra uno no es tan divertido. Es mejor cuando hay más gente. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por ver. Sí, qué lástima. Me quedó la picardía. No pude ganar ni una. Pero estuve muy cerca, eh. Muy cerca. Y creo que en esa partida me fue bastante bien. Aunque no pude ganar, aún así me fue bastante bien. Así que nada, recuerden darle like al video si les gustó. Compartirlo con todos sus amigos. Suscribirse al canal. Y comentar. Siempre les digo que participen en los comentarios. Muy importante. Así que nada, chicos. Muchas gracias por ver. Ya 20 minutos creo que está bastante bien. Así que nada. Me divertí mucho en esta partida, la verdad. Sí, las anteriores las había traído con Rodocop. Pero yo sé que a Rodocop no le gusta mucho este mod. Él mismo me lo dijo. Sé que no le gusta tanto. Así que nada. Hoy vi una partida aquí con gente. Y dije, venga, voy a meterme a jugar. Y por qué no, voy a grabar también. Así que nada. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Espero se hayan divertido mucho tanto como yo. Adiós, chicos.